Así lo dio a conocer el jefe de bomberos de la estación de Pérez Celedón, Ronnie Mora, ya que en esta época se incrementan las pequeñas quemas, que luego terminan en incendios de mayor importancia. Como todos los años, en la época seca, se inicia desde los primeros días de diciembre, febrero, marzo, abril, incluso mayo, se incrementa muchísimo lo que son quemas de charrales, vegetación, malezas, basureros que hay detrás de las casas o en las casas. La gente acostumbra recoger hojarascas y quemarlas en una esquina. Esto provoca chispas o favelas que se lleva el viento y caen en otros lugares. De diciembre a la fecha, atendieron 46 casos que están relacionados a las quemas de charrales en Pérez Celedón. Bueno, este mes llevamos contabilizados 46 incendios forestales o charrales que se han atendido solo aquí en la zona. Hay que acudir a la buena voluntad de la gente y a la cordura. Se da muchos casos. A mediodía la gente empieza a quemar. Si se va a quemar basura, se recomienda. Aunque no se recomienda que se queme, que se hagan en horas de la tarde o de la mañana, cuando el calor no se ha incrementado muchísimo. Las personas que realizan quemas se exponen a ser sancionadas por la ley con 10 salarios bases. No está de más recordarle a la gente que hay una disposición legal, que en el juzgado contraversional se puede hacer una denuncia. Sé que son hasta 10 salarios bases a quien haga quemas en forma intencional o por negligencia en sus lotes o en sus fincas. ¡Suscríbete al canal!